Este programa hoy, Ogro Mix Oye Ogro, no somos policías ni tampoco de la marina Llegamos hasta tu cabina, sonido Ogro Mix Nunca te fallamos, toda la organización más difamada Que famosa todas las estrellas del éxito Reyes y reinas, Maldita Imperio, Solram para Judy, Castillo, Príncipe y Sombra Toda la banda de USA para el Terco, Juanito, Griones y Mike Bruno Para Yalixa, ay mamachita Para Bruno, Marquito Bruno, Emilio Bravo Andrés Producciones, Spocky, Silver King, Eslipi, Cruzito, Grimer La Muñeca Perea, Rapulguita, Eslipi, Superior El JG, Rey, Malverde, Capulina, Chuy Rosa, Princesa, María Para Marcelo Suárez, para Fercho y el famoso Güero Para mi compadre Pasión Latino que siempre nos anda siguiendo En todos los eventos, para toda la banda de Oaxaca Toda la banda de Oaxaca que hoy nos está acompañando en este programa En este lugar Y bueno pues jóvenes, sobre la música vamos a mandar los saludos A toda la banda que nos está acompañando en este programa Bócame la voz de ardilla para la pandilla Ahora la banda que hoy nos está acompañando Damas y caballeros Aquí es donde sirvimos a motivar la banda Señores y señores Botella atrás botellando tu mando Va a olvidarme de ella Escucha la voz del ogro con grande a bien pedo Botella atrás botellando tu mando Queremos que reviente la pizza Esa noche toda la nueva era Sí señor Dale 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 Y que reviente la pizza Dale para atrás mi Rudy Botella atrás botellando tu mando A buscar mujer Ogro Y que reviente la pizza Tócale cundia mamá Sabe La mera mera cámara chambera Cámara chambera La mera 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 Súbele papi Ahora Todos los minucos Cum cum cucum 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 Tramados de saldana Guatepey y saigados Qué bonito recuerdo Vicer Robot Dale bonito Todos los Aigados Pitubos Pitubos Pitubotes Simónese Un águila Demorando la serpiente del orgullo Me lo lleva la mente Todas las historias del éxito Hasta la muerte Ya llegó la banda de Imperio Pasan daño Son la noche y casillo Príncipe Sondra Yo ese Esa de Nortiz Muñeca Perea Patito Clave Yaliza Checo Guadito Emily Bravo Si me tiene que estar Vicky Superior Quiero Quiero Dale bonito Esa noche con la gente y ven De toda la banda Andrés Produccio Son Liza Cusito Y todo aquello que pasó Ale Llegaron mis aigados Esa noche galácticos Y galácticas del chabor Guerreo Y yo eseis siempre Ogro maniático de corazón Todos los reyes del éxito Y se le hicieron Cañó el frío Y digo Y digo Ameliteado Me va a tener el cachorro Esa noche Mi chabor Ogro maniaco Cachorro papi chudo Pácer Padrazo Y tu voz es Y tu voz es Ogro Siempre con el ogro Siempre con el ogro Todos los minutos Vámonos Santanita Guantepec Vámonos bonito Recordados aniversarios Ya venimos Ya llegamos Infamosos de Mario Ya lo recordamos El famoso Kiki Rodo Ortega Cholino Infamosos Yosis Infamosos Cresencio Infamosos Música Queda como el Kao Y en esta acción Pidisede que me van a buscando Me da igual Solo la pitupota Y nada más Nadie lo podré healar Arre Arre con la que barre Y te labres querras Kinderos Todos los madre Los pitupotes 예�ichot La bestia del sabor Aquí, donde se aquí llegó la pera mera A disfrutar esta noche la famosísima Leslie, la reina, mamacita Tipsy, tipsy, tipsy DJ Flaco, DJ Tom El famoso Chetos Jessica Maratolito Torres Con el dominicano Sonido Suiz Discomodio Ortega Todos los mariáticos del sabor ¡Arre! Con, 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 ya Esa noche mi compadre Sonido Pasión Latino ¿Vale bonito compadre? Todos mis saigados Esa noche la organización Dicen que los anda buscando A mí me da igual Todos los pintupotes y nada más Nadie lo podré igualar Reni, mi cacal, mi cachorro, colores Ratero, maravilla, adicción de todos los tres mozos Y malcito, chamuco, surte el chapaco, ratero, santana Uno, pero, 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 pintumote Ya llegó el famoso cachorro Mi compadre Damaso, que bonita rola nos regaló mi compadre Damaso Toda la banda, Matiso, Huizconci Ale bonito, ale Como dice Aquí viene el cachito bonito Nuevo preso, mi limón a pantalla Y con toda la nueva era Ojo, mis Ya no venimos a reforzar Todos mis encados Pura, pero, 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 pero Nueva era, Simónese Vamos a ver Oye, como dice Nada más le pedimos a la banda, tranquilen Tranquilitos, tranquilitos Y dice Pisa llena Regálenme cinco boladitos Que bailen las luces Sí, señor Esa noche Toda la nueva era Esa noche la banda No vienen arriba No vienen abajo De frente a sus cuadros encendidos Malditos minubos ¡Se va! ¡Acomista! Gerardo Mercado Mix Action La bestia del...